Ya preparado para el partido del sábado, frente a Palma Flor, estás dentro del onceno titular, ¿cómo te estás sintiendo aquí en de ti? Bien, estamos preparados, listos para este partido, va a ser muy difícil porque he visto que muchos equipos se vienen acá a parar bien atrás y va a ser complicado, pero estamos preparados para eso. ¿Cómo va el entendimiento con Luciano Urtino y la línea del medio, también lo tienes a rascadita? Bien, fíjate que todos los jugadores son muy buenos, entienden lo que juega el profesor y también nosotros vamos entendiéndonos entre nosotros. ¿Sientes, Leonel, que de a poco te vas afianzando en la idea del formosinho y cómo lo ves al Tigre después del clásico que perdió? No, estamos tranquilos, conscientes que no se jugó un buen partido, pero bueno, entre más rápido darle la vuelta a la página es mejor para nosotros. Es malo siempre en la derrota, pero siempre también se aprende algo de todo eso, entonces estamos preparados para lo que viene. ¿Leonel, de a poco te estás acoplando ya al sistema de juego, a tus compañeros acá en la parte? Sí, sí, poco a poco, como te digo, me tocó un buen grupo aparte de jugadores de persona y nos vamos entendiendo bien, me han tratado muy bien y eso me ha ayudado bastante. ¿Dónde te sientes más cómodo, Leonel? ¿De volante de contención, de tapón o de volante mixto, con un poco más de llegada? No, de volante mixto siempre ha sido mi función, llegar más al área y hacer jugar a los de arriba también. ¿Anciedad tal vez, Leonel, por estar ahí desde el vamos, escuchar el grito de la hinchada también? Sí, tengo mucha ansiedad por jugar, ya por tener una titularidad y espero el sábado se dé de la mejor manera. ¿Cómo lo has visto a su oliviano en tu estadía? Sí, muy bueno, creo que el clásico se dio, se dio un juego muy bueno, muy rápido, son muy fuertes y bueno, vamos a adaptarnos a todo eso. Leonel, la semana pasada estabas en 90%, dijiste, de la aclimatación, ¿has mejorado un poco? Sí, ya mucho mejor, he tomado también ahí una, ¿cómo se dice? que vas a la, no me acuerdo, pero me mandaron a una clínica. ¿A la cámara de ferraria? A esa, a la cámara y creo que también me ayudó mucho, me ayudó, me estoy adaptando bien, ya tengo más aire y vamos, vamos a ver el sábado. Gracias. Gracias.